... ...a mí siempre me ha fascinado el escapismo... ...da lo que no da casi ningún número de magia... ...que es tensión y emoción, riesgo... ...y en este espectáculo nos colgamos del techo del teatro... ...con una camisa de fuerza me escapo... ...y luego hacemos el número final... ...que es emular ese cartel antiguo de Udini con esposas... ...meterme en una caja y escapar antes de que explote. En un espectáculo de una hora y cuarto, hora y media... ...donde yo hago casi 16, 17 números... ...creo que la tensión, la nedralina es importante... ...para rebajar después... ...la gente se relaja y puedo contar números más poéticos... ...más entretenidos, más divertidos... ...cada número si te fijas en el show... ...tiene una manera de contar, de hacer... ...muy envolvente, muy mágica, muy fantástica... ...y eso hace que cada número de magia se convierta en una fantasía... ...y luego el impacto final o lo que llamamos el prestigio... ...que es por ejemplo cuando al final reaparezco entre el público... ...después de hacer un espectacular número o reto de escapismo... ...que en principio la gente, el reto que piensa que vas a hacer... ...es que vas a escaparte y al final les das un plus que es... ...desapareces y apareces entre el público. Esto es un arte que lleva mucho tiempo en ejecución... ...haces desaparecer un anillo y reaparece en otro sitio. ¿Qué combinación más bonita? La poesía de El Naranjo de Robert Udán y de repente... ...realidad aumentada en un show de magia. Es algo que no existe, no se ha hecho en España algo así... ...que es la combinación de la realidad aumentada en la parte escénica... ...como elemento escénico y al mismo tiempo crear un mago virtual... ...que anda por el escenario y que consigue hacer realidad su sueño... ...que es ejecutar un número de magia desde el mundo virtual al mundo real. Combinando las dos cosas yo creo que conseguimos... ...trasladar al espectador en el tiempo. Del futuro al pasado, el pasado al futuro. En que ha habido grandes y célebres magos. Es un espectáculo familiar. Puede venir una pareja, adulta, sin hijos... ...va a disfrutar muchísimo porque... ...pero los niños evidentemente la magia es un componente que les encanta... ...entonces creo que la evolución pasa por ahí. Es en ese preciso instante, al utilizar mi imaginación... ...cuando realmente siento la magia. ...y descubro que no hay nada imposible. ...y nunca se apμε. ...y nunca se apμε. ...as veces estamos en el mundo real. ...y nunca se apie. No hay nadie, nunca se apie.